Para reducir ruido yo lo que suelo hacer es seleccionar un tramo, por ejemplo este que hemos grabado y tiene un ruidillo, tiene ruido ambiental. Si saco el búmetro lo vemos más mejor, vamos a verlo, vamos a amplificarlo, aquí, aquí, veis, tiene ruidos por los 54 decibelios, si incluso cojo ese trozo es un cliqueo, entonces vamos a intentar reducir ese ruido. Para obtener el perfil de ruido lo que hacemos es una selección. Hacemos una selección, damos a efecto, reducción de ruido, obtener perfil de ruido. Una vez que está obtenido pinchamos en toda la pista, volvemos a dar a efecto, reducción de ruido y aquí sí, aquí aplicamos la reducción de ruido que queremos, entonces tiene tres partes, una es reducción de ruido, otra es la sensibilidad y otra es el suavizado de frecuencia las bandas. Se suele trabajar con las dos de arriba, entonces cuanto más alto es el regulador, más reducción de ruido le metemos. Y cuanto más sensibilidad, pues hacemos que las frecuencias que sean un poco más difíciles de limpiar queden un poco más suavizadas, pero también va a dejar un poco más de ruido. Entonces si le damos a vista un podcast sobre técnicas de podcasting. Yo soy David Aviza. Ahí ya se escucha la modulación, entonces vamos a dejarle a 8 y vamos a ir el residuo. Si os dais cuenta, siempre, siempre se carga frecuencias de nuestra voz, así que hay que tener mucho cuidado con las modificaciones que hagamos en el perfil de reducción de ruido porque siempre va a afectar a nuestra voz, más o menos, pero siempre, y nos podemos cargar nuestra voz. Entonces vamos a ponerle un poquito más de sensibilidad y vamos a escuchar otra vez la vista previa. Ese es el residuo y ahora vamos a ver qué ha reducido. Hola y bienvenidos a 9 decimelios, un podcast sobre técnicas de podcasting. Yo soy David Aviza. En el residuo, pues se escucha un poco los graves de fondo, sobre todo al principio. El suavizado de frecuencias nos sirve, dependiendo de hacia qué lado lo tiremos, es hacia la derecha es ruido ambiental y hacia la izquierda es ruido electrónico. Si lo dejamos en el medio, lo que intenta es quitarnos un poco de todo, ¿no? Le damos a reducir otra vez para probarlo. Hola y bienvenidos a 9 decimelios, un podcast sobre técnicas de podcasting. Yo soy David Aviza. Si le damos al residuo. Si os dais cuenta, nos quita más frecuencias de nuestra voz. Por lo tanto, no es aplicable en este caso porque, como os he dicho, quita ruido ambiental. Si yo le pongo a 12 y oímos el residuo, quita muchas frecuencias de nuestra voz y si reducimos, pues puede que hasta nos module, ¿no? En este caso, quizás no, pero puede ocurrir. Hola y bienvenidos a 9 decimelios, un podcast sobre técnicas de podcasting. Yo soy David Aviza. Bueno, yo noto algo de modulación. Quizás en el vídeo final del curso no se note por la compresión del audio, pero en este caso tenemos más ruido electrónico, que es el ruido que genera el propio micrófono al estar integrado dentro del ordenador y quizás es mejor tenerle a cero o a uno y entonces ahí sí reduciríamos el ruido. Aplicaríamos, aceptamos y ya tenemos nuestro audio con reducción de ruido. Vamos al play. Hola y bienvenidos a 9 decimelios, un podcast sobre técnicas de podcasting. Yo soy David Aviza. Además, yo os doy la bienvenida a este programa en el cual vamos a hablar sobre un screencast que he grabado sobre un curso de Audacity para la realización de podcast. Bien, ¿qué ocurre? Que quedan varios ruidos que no están controlados. Vamos a restablecer, por ejemplo, los cliqueos. Bien, pues este cliqueo lo que vamos a hacer es anularlo directamente borrándolo. Uno y este también, porque así acortamos los silencios. En otro caso, a lo mejor, por ejemplo, este de entrada, generaríamos silencio y de esta forma nos cargaríamos la entrada de estática del micrófono con el que hemos grabado.